Saludos, gracias, muchas gracias por estar con nosotros, una vez más señores, aquí estamos en su espacio en política. Señores, este país tiene que ejercer autoridad para frenar la delincuencia y para que las cosas se hagan correctas. La falta de autoridad que hay en República Dominicana está llevando a muchas, a muchas tragedias. Miren, estuve hace un momento por la zona del Cibao, hay mucha preocupación, en La Vega se desplomó un edificio, algo muy lamentable. Voy a hablar de eso más adelante. Y estuve por la zona de San Francisco de Macorís, donde hay una cruda realidad y es que los invasores de tierra tienen arrodilladas las autoridades de ese pueblo. Gente que van a predios ajenos y lo cogen, lo cogen, cogen los predios ajenos, aunque tengan título. Esa gente de San Francisco de Macorís ha vivido en esto eternamente, han vivido eternamente cogiendo predios ajenos y no hay autoridad que intervenga en esto. Miren, unos amigos me han contado que tienen un solar que adquirieron en San Francisco de Macorís y que ellos no encuentran cómo es que van a salir de lo que es un asedio. Y ellos quieren vender ese solar y no han podido venderlo porque cada vez que van a venderlo, los invasores invasores se presentan al lugar y le dicen al posible comprador que cuidado, que cuidadito si compra esa tierra porque eso no se puede ocupar. Pero estamos hablando de un terreno en una urbanización y estamos hablando de una persona que tiene un subtítulo original, adquirieron ese terreno como manda la ley. y estamos hablando de invasores profesionales que están, que están haciendo y deshaciendo. Y a mí lo que me choca es que un tribunal emite una orden de prisión contra dos de esos invasores que están ocupando tierras que no les corresponde, cuyo oficio principal en todo ese pueblo es invadir terreno. Y ya en una ocasión fueron apresados por ocupar ilegalmente esos predios. Los llevaron presos, tuvieron siete días presos y le estaban atrás por solicitar medidas de coerción y toda la cosa para dejarlo preso. Y le solicitaron la medida de coerción y el juez le ordenó que se alejaran de su predio. Pero ellos siguieron y han seguido ocupando y haciendo rancheta en ese solar que tiene su título de propiedad. El juez hace días emitió una orden para apresar a esos dos delincuentes que están asediando y cogiendo el terreno que no es de ellos. Sin tener documento ninguno, pero como ellos son bravucones y viven de eso, del chantaje y de estar invadiendo lo que no es de ellos, pues ellos están ahí. Y hoy yo acudí a esa zona y fui y efectivamente cuando estaba en el lugar se me presentaron los dos individuos amenazando y diciendo que ahí no se podía ir mucho, que ahí iba a haber muerto, que ahí iba a haber que yo qué, asustando a la gente que va para que nadie se interese por ese predio. Pero ellos tienen ya construida dentro del terreno una casucha y tiene la policía una orden de arresto contra esa persona. Y dije a la policía, no pueden apresarlo porque no lo encuentran. Y como cuando yo estaba ahí, ellos se presentaron hasta de manera amenazante. Y como es que la policía dice que no lo encuentra para ejecutar la orden de arresto y cuando uno va, lo primero que sale son ellos. Yo no entendí esa parte. Hay que explicármela mejor. Hay que explicarme mejor qué está pasando, que las autoridades se están dejando doblar el pulso de este tipo de delincuentes que alejan las inversiones de los pueblos. Estoy hablando de un solar donde se puede construir un edificio en una urbanización. Y estos individuos han tronchado el camino de que ahí no se haya podido hacer nada. Pero el que invirtió su dinero en ese solar lleva dos o tres años padeciendo. Porque ha tenido que ir hasta los tribunales con personas de esas. ¿Tú sabes por qué? Porque esos invasores le han vendido esa tierra a dos o tres gente. ¿Cómo que ellos son los dueños? Y la gente se deja engañar, se deja estafar. Y el dueño o la dueña ha tenido que ir varias veces a los tribunales. Y todos los tribunales le han dado ganancias de causa. Y han emitido orden de apresar a esos dos individuos. Pero no hay acción policial. Yo espero que después de esto, la policía comience a actuar. O van a esperar que esa gente, con ese tono amenazante que tienen, yo lo viví en carne propia hoy, con ese tono amenazante que tienen, vayan a provocar una tragedia. Antes de que eso suceda, hay que hacer algo. Deben los agentes de la policía, que están allá en San Francisco de Macorís, la inspectoría de la policía de San Francisco de Macorís, actuar y buscar a esos dos individuos cuanto antes. Yo lamento que no tengo procesadas las imágenes que traje de lo que está ocurriendo ahí. Pero es muy grave esta situación. Y yo espero que la policía le ponga freno a esto. Yo espero. Y eso que en San Francisco de Macorís hay un comandante policial activo. Yo sé que el comandante policial no se ha dado cuenta de lo que estaba ocurriendo con el caso. Pero desde que él se entere que hablamos de esto, seguro se va a interesar. Y más, cuando yo fui allá y pude comprobar que efectivamente esos dos individuos son más que unos chantajistas. Son unos abusadores. Eso no es posible que esté pasando en República Dominicana. Y hay que terminar. Hay que terminar con esto de las invasiones. No podemos proteger eso. Eso hay que combatirlo. Y en el pueblo todo el mundo sabe que esos dos son dos invasores. Que han vivido de eso. Incluso en esa misma urbanización en el pasado. Ellos ocuparon áreas verdes y se las repartieron. Y no hubo forma de sacarlo porque las autoridades de los pueblos muchas veces. Se dejan doblar el pulso. De ese tipo de personas. Pero aquí en este país hay que comenzar a poner reglas. Espero que la pongan. Y espero el accionar de la policía. Que la policía no siga dejando pasar por alto. Si usted tiene una orden de apresar a un agente Bahía y apréselo. Yo no sé hasta cuándo vamos a estar con esto. Arno, hay muchísimas noticias hoy. Han pasado muchas cosas. Vámonos a ver los avances de las principales noticias. De este día. Vámonos a ver los avances de las autoridades. María Gatlaa. Vámonos a ver los avances de las autoridades. Vámonos a ver los avances de las autoridades. Gracias por ver el video.